No te vayas a la viva No es que te estuve mirando ¿Qué estabas diciendo? Estaba hablando con el chat ¿Cuáles te vayas? Che, ahí se re cagó, boludo No, tiraste Un re olor a la mierda Literal Un re olor a la mierda Eh, posta, ¿qué comiste? Yo no me cagé, yo no te guía Hacé este pelotudo, corriste al toque Yo no me cagé Caminaste y el viento trajo el pedo Yo si me hubiese cagado, lo hubiese dicho en el clip El chat ya me conoce No, no fui yo Mis pedos son muy fuertes para vos todavía Todavía no hay tanta confianza Vamos para enseñartelo Cagazo